Y esto además trae otros temas y cuando se hablaba de cerrar los institutos de enseñanza, era, bueno, hay muchísimos niños que se alimentan allí y cómo se iba a resolver ese problema. Entre lunes y martes el Consejo Inicial, Educación Inicial y Primaria, abrió las inscripciones para que los niños que se alimentaban allí entonces pudieran continuar recibiendo la alimentación correspondiente mientras está en esta especie de cuarentena, estos cierres de los institutos de educación. Vamos a ver cómo está funcionando, cuántas inscripciones han tenido hasta el momento con Pablo Cayani del Consejo de Educación Inicial y Primaria. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir, Pablo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Bien, me imagino que también con muchísimo trabajo, resolviendo situaciones. ¿Cómo se vivió este lunes y martes toda esta inscripción? Sí, yo antes de contar la pregunta quiero hacer como dos comentarios. Uno es felicitar a las escuelas, a los colectivos docentes y a los auxiliares que han estado trabajando en un escenario con mucha incertidumbre, pero con mucha vocación profesional, mucha empatía, mucha información a las familias. Y ya en la tarde de ayer era un hervidero de propuestas para hacer en casa, un gesto de la escuela está. Lo segundo es, bueno, es importante buscar fuentes de información oficial porque hay muchos disparates circulando por ahí y de hecho para la ANEP, por ejemplo, desde el viernes en la noche a hoy ha sido todo como todos los días con cambios, digamos. El viernes cerramos el día con clases el lunes, el sábado trabajamos en cómo instrumentar clases con cuidado y esto implicaba desde recreo diferenciado, entrada diferenciada, etc. De tarde se suspendieron las clases y nos mandató el servicio de alimentación y allí se ha resuelto algo que es aparentemente la mejor opción disponible hoy, que es los comedores no pueden funcionar, hay que instrumentar un nuevo mecanismo que implique distribución de alimentos, distribución de alimentos que además tiene que tener ciertos mínimos de calidad, inocuidad, de control. Es así que se está trabajando con las empresas tercerizadas de primaria en área metropolitana y en el interior con lo que se conoce como menú de emergencia, con mucho trabajo del programa de alimentación escolar y de las direcciones de las escuelas. Esto estaría instrumentándose en el día de hoy. Lunes y martes hubo que hacer un relevamiento porque efectivamente cambiamos absolutamente. No se cocina más en la escuela y se va al comedor, sino que es a demanda de cada niño, cada niña. Y ayer en el cierre estábamos en un estimado de 30.000 a las una y media de la mañana, nos terminaron de avisar del PAE que se fue un poquito más de 30.000. Más de 30.000 inscriptos. 37.000. ¿De cuántos que comen habitualmente? Bueno, usan comedores escolares 250.000 niños aproximadamente, más o menos 10.000 porque los números de primaria son así, pero son 37.000 lo que preinscribieron. Nosotros suponemos además que por cómo se está dando el corte de algunas fuentes de trabajo, porque las familias ya lo han planteado, la ida al seguro de paro, etc., más que la semana que viene, fin de mes, tengamos todavía... Incrementos. Un incremento, que esto es un piso y no un techo de la situación. ¿Pero hay capacidad para distribuir alimento en esas 250.000 niños que habitualmente comen en la escuela? 250.000 niños que comen en la escuela, no hay capacidad de producir 250.000 menús diarios, salvo que sea en formato de comedores. Por eso esto de cambiamos el formato, pero necesitamos lunes y martes de trabajo en las escuelas para que las familias fueran a plantear la necesidad de acceder a un almuerzo que va a llegar en una bandeja que se va a consumir en la casa, digamos, no es... Claro, claro, por eso. Con todas las dificultades que eso implica hoy en la operativa, ¿no? Desde la distribución de eso, con criterios de cadena de frío, de inocuidad... Más en este momento, ¿no? Sobre todo en la inocuidad. Pero además con los desafíos que esto implica para una escuela. Una escuela está acostumbrada a enseñar, a cuidar, pero no a manejar epidemias. Entonces, si hoy hay, capaz que escuelas con muchas familias, se está trabajando en esto de la fila espaciada, de... Sí, evitar la aglomeración en esa disminución. Evitar la aglomeración en todo momento. Y con un compromiso de los colectivos docentes, pero también de funcionarios del servicio, que realmente es destacable. Claro, lo que decías, no solo están ahí ayudando y entregando y anotando y todo, sino que además llevando un poco de información y de tranquilidad. Y de certeza en esto de efectivamente hay que cuidarse, efectivamente no hay que salir, pero sí hay... Pero no hay una parano... No se puede entrar en una paranoia que haga que uno compre papel higiénico para un año. Claro. Bueno, hay que tomar los recaudos. ¿Qué pasa con el personal, con la cantidad de gente? ¿Hay algunos docentes que ya hayan sido diagnosticados, en cuarentena, por ahora? Nosotros tenemos algunos docentes que fueron casos, sobre todo en alguna institución privada, casos de seguimiento porque estuvieron en el famoso acasamiento. Ajá. Pero, en realidad, lo que tenemos al día de hoy es que desde el lunes se redujo muchísimo la circulación de docentes porque solo quedaron guardias mínimas en los centros educativos. A partir de hoy se reduce más porque el SINAE nos plantea que no necesita los centros educativos funcionando en mínimo. ¿Pero en estos primeros 50 casos hay docentes? Entonces, que nos conste a primaria, digamos, que no hacemos control epidemiológico, no. Pero puede ser que haya de alguna institución privada. Puede ser que haya de alguna institución privada. De hecho, hay estudiantes afectados de alguna institución privada. Pero primaria, digamos, no lleva el registro... No, exacto, exacto. Lo que vos podés decirme es de primaria. Exacto. No, lo que sucede hoy es que quedan solo las escuelas que tienen servicio de alimentación con una guardia mínima. El resto de los centros educativos están cerrados, digamos. El lunes estuvieron con guardias mínimas y sin niños. Ya el martes se habilitó en las oficinas el teletrabajo. Todos los grupos de riesgo fuera del ámbito laboral, en la casa, planteando siempre con algunos criterios, que era que se cumplieran las tareas. El primero de abril la gente tiene que cobrar. Entonces, digamos, hay que liquidar los sueldos, hay que cerrar el presupuesto. Que además se contemple esto de, no solo el grupo de riesgo, sino los otros dos problemas que aparecen asociados a esto del aislamiento social. Uno es, suspendimos las clases, por lo tanto hay un problema de cuidados en la familia, en todas nuestras familias, mis tres hijos también. O sea que hay que priorizar a aquellos funcionarios que sean jefes o jefas de familia y tengan dificultades con los cuidados. Y el otro, que en el caso de primaria es muy importante, es aquellos docentes o auxiliares que tienen muchos kilómetros de traslado para el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque eso implica el uso del transporte colectivo, implica mayor exposición al riesgo. Y bueno, en eso se está ordenando, se han sacado resoluciones en todo ese sentido. Y bueno, hoy uno cuando mira las noticias de la mañana y después va a ver las redes, en las redes ve muchas escuelas ya cargando propuestas, muchas escuelas en este pienso de no solo crea o lo que implica Saibal, que es, digamos, somos el único país de América Latina que tiene esas posibilidades, pero ahí también después hay una mirada del docente de su grupo, porque si se le rompió la tablet, bueno, yo voy a tener que acercarle otra actividad de otra manera. Sí, es una manera de explorar también otras maneras de enseñar y de educar que también nos van a generar un aprendizaje para el futuro, ¿no? Es en primer lugar el gesto mínimo de la escuela está. La escuela tiene que lograr comunicar a los niños este lugar de certeza de que el mundo adulto está pendiente de lo que está pasando, llevar información certera y además ir generando procesos de mitigación de los efectos sobre el aprendizaje. Claro, que no quede con que se suspenden las clases, bueno, no te veo hasta la vuelta y priorizamos la salud, sino que haya una presencia de la escuela para el niño en su casa, que lo tenga en la mente también, ¿no? Efectivamente, y con esto de empoderar mucho a los docentes en el tipo de propuestas que formulan, porque van a ser las más pertinentes, digamos. Y van a ser en un año donde efectivamente, si hacemos todo bien, vamos a bajar el pico de contagio, pero durante el año nos vamos a enfermar todos. Entonces, durante el año van a requerir los mismos cuidados en términos de estar 10 días en la casa, 12 días en la casa. O sea que vamos a tener un año sí o sí con 20, 25, 30 días menos de clase. Vamos a tener un año donde hay que pensar estrategias para que un niño que está 10 días en la casa no quede desvinculado de su actividad curricular o académica. Bien, hablábamos, bueno, si había alguno de las maestras, de los maestros o de los funcionarios que por ahora no está la información, pero ¿qué pasa si ocurre en alguna de las familias que concurren a buscar la comida? Bueno, hay una primera cuestión que es una certeza que ya sea ahora o más adelante va a pasar. Lo que nos recomendó el Ministerio de Salud y lo que nos recomendó los servicios de salud que asesoran a primaria fue esto del distanciamiento social, es decir, el metro de distancia que en Uruguay es muchísimo, ¿no? En términos de cómo estamos acostumbrados a relacionarnos. Mucho lavado de manos y mucho alcohol en gel. La mascarilla es para quienes tienen el coronavirus, no para los individuos sanos. Y después las recomendaciones que ya se colgaron el mismo viernes en las páginas de tanto de ANEP como de primaria, vinculadas a los centros educativos y el coronavirus. Y ahí tiene que ver con limpieza profunda, ventilación de espacios, tener permanentemente ventanas abiertas. Es decir, las recomendaciones generales, pero no hay una recomendación específica de que tenga que haber barbijos en las escuelas. ¿Cómo se están contemplando las escuelas rurales? Bueno, las escuelas rurales se cerraron y allí las inspecciones departamentales y los cabler tenían que mirar algunas situaciones de mucha vulnerabilidad para resolver el tema de alimentación. Son muy poquitos casos, digamos, los que han tenido que tener como una vía excepcional. Se cerraron porque no había capacidad de colocar una bandeja en una escuela rural a 100 kilómetros de la capital departamental para 8 alumnos. Claro, y es caso a caso esto de... Pero ahora, si de esos 8 alumnos hay 2 que van a necesitar algún apoyo en términos del servicio de alimentación, es la inspección departamental y el CAPDER que están mirando esa situación. En escuelas rurales tenemos aproximadamente un poquito menos de 20.000 alumnos. Bueno, y hoy estamos con estos ajustes de implementación de un dispositivo que se armó en 48 horas y que tiene que distribuir 37.000 almuerzos. ¿Qué criterio se traza para que efectivamente esa familia pueda recibir la alimentación? Porque, como decíamos, de 250.000 niños que se alimentan en comedores, en el registro hay unas 30.000 que van a recibir esta alimentación. ¿Bajo qué criterio? ¿Hay algún criterio de a esta persona se puede, a esta no, a esta familia, a esta no? El criterio fue aquellos usuarios. Las escuelas que abrieron para el registro eran las escuelas que tenían comedor hasta el viernes. Entonces, aquellos niños o niñas que eran usuarios del comedor hasta el viernes eran los que se registraban a demanda. ¿Qué es lo que sucede? Hay más o menos unos 91.000 niños, 90.000 niños que sí o sí tienen servicio de alimentación en la escuela porque están 7 horas o 7 horas y media en la escuela y no hay manera. Tiene que ver con la propuesta pedagógica, esos tiempos extendidos, tiempo completo, jardín de jornada completa. Allí hay muchas familias que en realidad no necesitan el servicio de alimentación en un escenario de este tipo. Hay otras que sí. Es más fácil resolverlo para ellos en su casa. Exactamente. Bien, Pablo, este cambio de tema porque con todo esto además quedaron para atrás otros temas que estaba viviendo el país y con el cambio de gobierno. Y fuiste uno además de lo que te expresaste en Twitter de postergar el aumento de las tarifas. No, la culpa de eso es de mi hermano. ¡Ah, es tu hermano! Bien, fue tu hermano, bien. Pero de todas formas es algo que se está estudiando a ver qué hacer y el pedido. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, porque todos estos días se ha generado como mucho debate de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y si está haciendo bien o si está haciendo mal, lo que hemos convocado todo el tiempo es las recomendaciones son del SINAE y del Ministerio de Salud Pública. En una situación de emergencia los mensajes tienen que estar claros. Lo que hay que hacer es implementar lo mejor posible lo que se define. Los momentos para discutir y para evaluar son otros, no son estos. Así que vamos a estar hoy iniciando la distribución de alimentación en la secuela. Perfecto. Pablo Cayani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos tenemos que ir a una tanda. Al regreso, bueno, vamos a seguir hablando de las distintas situaciones que se están viviendo a raíz del COVID-19.